La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano señaló que buscará la oportunidad de sostener un encuentro con Andrés Manuel López Obrador durante su próxima visita a la entidad. Luego de darse a conocer que será 19 al 21 de septiembre, cuando el presidente electo de México tenga su primer recorrido en la entidad, la mandataria estatal dijo que la idea es aprovechar esta visita para mantener un acercamiento institucional. Pues eso lo veríamos con la gente que venga del equipo de transición. Precisamente en el evento de la Conago nos platicó a todos que empezarían sus visitas a todo el país. Empezaría en Nayarita el 16 y luego ese mismo día iría a Mazatlán. Me da mucho gusto estar aquí tres días porque en otros lugares va a estar pues medio día o un día. Pablo Vicharellano apuntó que será el momento de tener una confirmación oficial por parte del equipo del presidente electo cuando se puedan dar mayores detalles sobre este posible acercamiento. Germán Contreras, Meganoticias.